¡Salud! ¡Claro que sí! ¡Ahora es con cubana la cubana! ¡Háganle una buena buena buena! ¡Porque ya me es toda la vida! ¡Esa buena buena mueve tu cadera! ¡Baila como Juana la cubana! ¡El mismo que se siente, se ha puesto como jugo de montano! ¡Baila como Juana la cubana! ¡Voy bailar a Juana! ¡Tienes que mover a otra Juana! ¡Baila como Juana la cubana! ¡El mismo que se siente, se ha puesto como jugo de montano! ¡Baila como Juana la cubana! ¡Que bailar a Juana! ¡También te va a hacer las seis de la mañana! ¡Baila como Juana la cubana! ¡Júbete a mi tira que estos pies que no es la cura! ¡Porque ya me lo que eres rico y lo que quieras! ¡Oh, de esta forma porque mueves tu cadera! ¡Y para vivir tu hijo como juana la cubana! ¡Bailar como Juana la cubana! ¡Baila como Juana la cubana! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Cante! Queremos pastel, pastel, queremos pastel, queremos pastel Pedazo de azote de pastel, que lo muerda Una vez mordido, sí Madrugada la ley, mi te plájete mi ángel Porque mañana pregaté, no me te plájete mi ángel No puedo concentrarme, por si me pega la mar Yo perdí pa' que desbolla, mi pensamiento va a acabar Libros tontos, como era mi culpa Libros tontos, como quieren que sus letras se tremen mi mente Si me vi que por su culpa perderé, siempre es él Pero la quiero, la quiero Libros tontos, como quieren que sus letras se tremen mi ángel Libros tontos, como quieren que sus letras se tremen mi ángel Libros tontos, como quieren que sus letras se tremen mi ángel Libros tontos, como quieren que sus letras se tremen mi ángel Libros tontos, como quieren que sus letras se tremen mi ángel al cielo perdónenme